Vamos a las declaraciones que dio esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum porque fue cuestionada sobre la preocupación de la Coparmex de que ya existe una crisis constitucional en México y que si en consecuencia ella ya había contemplado los efectos adversos en caso de no acatar lo que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si en efecto la Coparmex le está diciendo bueno entonces usted presidenta de la república tiene que acatar lo que diga este poder supremo intocable que es el poder judicial. Es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a José Medina Mora el titular de la Coparmex a que pregunte mejor a las y los ministros ya que al menos hoy la decisión está en sus manos y es de ellos. Dijo que es un tema de la Suprema Corte y no de la presidenta que ha informado que su voluntad la cumplió el constituyente y quien pone en tela de juicio la decisión pues es en esta ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es lo que le hemos estado transmitiendo y le vamos a seguir transmitiendo en este Café y Noticias. Insistió en que hoy le toca a la corte y no a la presidenta dar esta resolución. Vamos a escuchar parte de sus comentarios que dio esta mañana desde Palacio Nacional. ¿Y por qué no le preguntan a la corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la corte, el presidente Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la constitución es la corte, quienes están sobrepasándose en sus funciones es la corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le preguntan a los ocho ministros de la corte si ya supesaron bien su decisión? ¿Por qué? Si ocho ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la corte si puede ir en contra del constituyente. ¿Por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la corte quien está queriendo legislar cuando no tiene esas funciones en la constitución. Son ocho ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces, habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los ocho ministros de la corte. ¿Y ministra? Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá de, digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas, no sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la corte la decisión. Entonces, la pregunta es a la corte. ¿Ya sopesaron las y los ministros de la corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la constitución. Bueno, si defendieran la constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días un compañero de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace seis años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los ocho ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición no le parece bien. Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces hay que hacérsela a los ministros de la corte y las ministras de la corte. ¡Gracias! ¡Gracias!